Mmm, si, buenas tardes señor Lirico Lamentamos informarle que su diagnóstico final es que Usted tiene el síndrome de personalidad múltiple Y llegamos a esta deducción ya que usted y la persona J. Velar son la misma Ambas viven dentro de su cabeza Arderán sus visceras contemplando este cólera Tan culero se sentirá como el tragar tu vomitar Para el majar voy a arrancar tus cuerdas vocales Mientras enjuago en tu boca mis genitales Pues arderán sus visceras contemplando este cólera Tan culero se sentirá como el tragar tu vomitar Para el majar voy a arrancar tus cuerdas vocales Mientras enjuago en tu boca mis genitales Tanta maldad día con día se apodera de mí Y hasta tengo tu foto enterrada en mi jardín Adornada con velas negras, dientes de marfil Y una carta de Baphomet que dice debil Para el que se cree el más hijo de puta Vengo con una guadaña para ajustar su conducta Con unas barras tan duras que pueden romper tu nuca Tan duras como las que penetrarán a tu ruca Y fuck it, para mí ni la gravedad es ley Cuando tomo el micrófono está tomando trono el rey Por eso ven que coro no me siento como Scarface Dile a tu tropa que el pickpapa siempre está ready to date A la mierda la fe, yo no soy rockstar Prefiero comer tu dignidad antes que una langosta Pues cuidando el terre yo mando de costa a costa Como comparar un R con una fusca de postas Ardelas o piseras contemplando este cólera Tan durero se sentirá como el tragar tu pomitar Para el manjar voy a arrancar tus cuerdas vocales Mientras enjuago en tu boca mis genitales Pues arderán sus piseras contemplando este cólera Tan culero se sentirá como el tragar tu pomitar Para el manjar voy a arrancar tus cuerdas vocales Mientras enjuago en tu boca mis genitales Me marcó la muerte y le dije que me esperara Que tengo la misión que venga por mi a la mañana Se puso agresiva y malhumorada Me dijo tengo el poder de dejarte sin palabras Mi barrio está caliente como el barrio de Big Popa Te sacan la puto guardia y topa Y topa yo no soy Pelé pero ya gané la copa Mientras otro se la juegan mis compas sin la coca Que porquería sigues hablando de mí Que yo no soy real, que yo no soy MC A los 13, perro wannabe Yo ya grababa y no sabía de ti Vivo en el barrio, en el vecindario Hago lo que quiero, lo hago de diario No me interesa, diga lo contrario Que este vatón siempre le he adorado No eres inversa tampoco, paciencia Me mire en la calle, aquí hay delincuencia Vale más que corras que se acota mi paciencia Yeah homie aquí nomás, J Belar LX3 Lírico One Standard Má, má, micro Desde la casa más gangsta La casa que más produce Mexicales Real Gangsta ¿A poco hay otro? Dímelo Julián Chau Arderán sus píceras contemplando este cólera Tan culero se sentirá como el tragar tu vomitar Para el manjar voy a arrancar tus cuerdas vocales Mientras enjuago en tu boca mis genitales Pues arderán sus píceras contemplando este cólera Tan culero se sentirá como el tragar tu vomitar Para el manjar voy a arrancar tus cuerdas vocales Mientras enjuago en tu boca mis genitales ¡Suscríbete!